En medio de un tenso clima político, de cara a las elecciones presidenciales de 1950, cae asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Tras su asesinato, se suscitaron enfrentamientos entre liberales y conservadores que derivaron en la conformación de grupos insurgentes guerrilleros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Te va a doler Te va a doler Te va a doler Yes Te va a doler 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 Gracias.